¡Ahora no se lo digo lo abierto! ¡No te los pelas! Estabas conmigo una bobita pujiza en el cliente ¿Para qué te digo? ¡Chiva! ¡Ustedes te hechos de este! ¿Qué va a ver? Mejor afodicía algo como... ¡Jajajaja! ¿Qué es? ¡Joder! ¡Estás muy curada! ¡Ah! ¿Para qué? ¡Hazte una pujeta inordinaria! ¡Un puto! ¡No! 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 ¡No me lo pierdo! ¡No! ¡No me lo pierdo, me lo pierdo! ¡Sii! ¡Ahora soy yo el ordinario! ¿Ahora? ¿Sabes qué? Lo único ordinario de la verdad son tus amigos y sus primos ahora ¡ESO! ¡SI! 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 ¿¡SI! 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 ¿Qué necesito decir? Sabe perfectamente lo que necesito decir. No, no sé lo que quieres decir. Es que si tienes algo que decirlo ahora, como hombre. Alguna vez en tu vida. Que no quédate callado. ¿Hace rato te estás pasando la mano? A mí se me pasa la mano. ¿A mí? ¿A mí se me pasa la mano? Aquí no, tírate. Mira. Oye, abre la mano. Aquí se abre la mano. Abre la puerta. ¿Quién es el hombre dormido en la parte? No, no.